Bien amigos, nos encontramos con Pedro Morales Mancilla, alto dirigente de Acción Popular, o mejor dicho, alto líder de Acción Popular, no es dirigente en este momento, además es gerente general de la Asociación de Municipalidades del AMPE, hombre con mucha experiencia, ha sido tres veces alcalde de la incontrastable ciudad de Huancayo, y ha sido dos veces parlamentario, ¿no? Así es, pero antes que nada, gracias por la invitación. No, Pedro, a ti por venir. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias Pedro, por estar con nosotros siempre, tu opinión es muy importante. Se ha dado el decreto de urgencia 037, ¿no es cierto? Que es un decreto de austeridad, entre comillas, anunciado con bombos y platillos por la ministra. Tú, este, has expresado opinión contraria a estas políticas gubernamentales, ¿qué puedes comentarnos como gerente general del AMPE y finalmente como ciudadano y político? Bueno, en primer lugar que el gobierno central está haciendo uso y abuso de los decretos de urgencia. Yo creo que las normas deben de pasar por el Congreso de la República en la mayor posibilidad que se pueda. Y en segundo lugar, este decreto de urgencia que se ha dado para dictar medidas de austeridad para el gobierno central a fin de no recalentar la economía y evitar la inflación, se dijo que no iba a afectar a los gobiernos locales. Y yo creo que este decreto de urgencia 037 es una nueva evidencia de la permanente y sistemática agresión que el gobierno central está perpetrando en contra de los gobiernos locales. Primero porque al amparo de este decreto de urgencia 037 se ha disminuido los recursos de Foniprel que habían sido asignados en 500 millones de soles dentro del plan de contingencia presupuestado para este año en 200 millones de soles. Menos de la mitad. O sea, no, en un 40% prácticamente, porque de esos 500 millones de soles ya se convocó al primer concurso correspondiente a este año y se han cofinanciado aproximadamente 274 millones a favor de las municipalidades del Perú, que han presentado obviamente sus proyectos, ¿no? En más o menos 1.300 proyectos. Y pero, este, quedaba para una segunda convocatoria. Al haberse quitado los 200 millones de soles, prácticamente se ha anulado la segunda convocatoria. Y de acuerdo a los lineamientos de Foniprel, ¿a dónde iban esos recursos? A las municipalidades de menores recursos, a esas que generalmente tienen una transferencia de 8 UITs, como toda transferencia del gobierno central. Entonces, se atenta, no solamente contra la gobernabilidad de los gobiernos locales, sino también en contra de la posibilidad de gasto de las municipalidades más pobres. Pero no solamente eso, como habíamos conversado hace algunos días contigo, este, dentro de ese fondo de contingencia que ha sido presupuestado en el presupuesto general de la república, también hay 1.300 millones de soles, 600 para el programa de modernización municipal y 700 millones de soles para el plan de incentivo a la mejora de la gestión municipal. Si aplicamos la misma lógica de disminución de 40%, prácticamente nos van a quitar 520 millones. Pero aparte de ello, en ese mismo decreto, obligan a los gobiernos locales a emitir dentro de los 30 días siguientes de su vigencia, que ya se cumplió, una resolución por la cual dispongan medidas de austeridad a los gastos corrientes, bienes y servicios. Entonces, si aplicamos todo ello, si cumplimos con ese decreto, vas a tener que el sistema municipal, por efectos de este decreto de urgencia 037, va a disminuir su capacidad de gasto o de inversión en cerca a mil millones de soles. Esto demuestra, pues, la falta de seriedad con que el gobierno central maneja las cuentas del Estado y hace los anuncios que generan, primeramente, te dije hace unos momentos, un debilitamiento en las posibilidades de gobernabilidad y un enfrentamiento entre la población y los gobiernos locales. Porque si el pueblo escucha de boca del presidente del Consejo de Ministros, de boca de la ministra de Economía y Finanzas, que el decreto de Urgencia 037, no va a afectar los recursos ni las transferencias de los gobiernos locales. Entonces, el pueblo entiende que las municipalidades tienen recursos, pero cuando no ejecutan alguna obra o disminuyen la calidad del servicio, ¿no es cierto?, por la razón de que han sido disminuidos sus recursos, entonces la gente va a decir, oye, este está mintiendo, o a quién le creo. Le piden que vayamos a un pequeño corte, Pedro Morales, estamos con Pedro Morales, gerente general del AMPE, regresamos, esto es Hora 8.